Eres como una canción que llegaste a mi vida Eres como una obsesión en mi noche perdida Tú me diste calor con tus besos de fuego Tú pusiste final a este infierno fatal La razón de vivir es tan solo generarte Y yo te dé adorar aunque venga la muerte Si tú me quieres como yo te estoy queriendo ¿Por qué no has de llevarte sin piedad mi corazón? ¿Por qué no has de llevarte sin piedad mi corazón? ¿Por qué no has de llevarte sin piedad mi corazón? Si tú me quieres como yo te estoy queriendo ¿Por qué no has de llevarte sin piedad mi corazón? A mi vida cansada y marchita llegaste una vez Y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor Es por eso que quiero decirte que tú eres mi todo Pero es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre dentro, muy adentro, muy adentro de mi corazón Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón Siempre serás en mi vida y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Y mi corazón piensa queascaba en mi vida eterna ilusión Y siempre adentro, muy adentro De mi corazón De mi corazón Tuami que la voisina es tu开rices vende Y en mi corazón A mi corazón Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida te estaría a mi mando Te estaría cuidando como cuido a mi vida, que la cuido por ti No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti La, 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 la No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Creeré que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti La, 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 la Déjame quererte Déjame quererte Tengo tanto tiempo Soñando que seas solamente mía Déjame ser tuyo Tuyo eternamente Dios sabe borrar el hasteo del pasado Como quieras tú Tienes en los ojos Una gran tristeza Que en el exotismo Que en el exotismo de tu real belleza Dibuja el calvín Déjame quererte Que yo te aseguro Que ese amor tan puro logrará Que llegues a quererme un día Pero déjame ser tuyo Tuyo eternamente Tuyo eternamente Te llorará Mi amor tan puro logrará Dios sabe borrar el hasteo del pasado Como quieras tú Tienes en los ojos Una gran tristeza que en el exotismo de tu real belleza dibuja el carmín Déjame quererte que yo te aseguro que este amor tan puro logrará Que llegues a quererme un día Ah, 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 ah Todos en este mundo vamos buscando Una persona buena que nos comprenda Esa persona llega tarde o temprano Para darnos la dicha con su presencia Yo, yo viviré pensando en mi existencia Tú representas todo principio y fin Antes de conocerte marchaba errante Pero encontré el camino cuando te vi Esa persona llega tarde o temprano Para darnos la dicha con su presencia Y yo, yo viviré pensando en mi existencia Tú representas todo principio y fin Antes de conocerte marchaba errante Marchaba errante Pero encontré el camino cuando te vi Aquí te traigo estas gardenias Para que sepas que te adoro Para que sepas que te adoro Aquí te adoro Aquí te traigo estas gardenias Las he cortado con mis manos Me enamoré de su flancura Y te las traigo como ofrenda A tu pureza y a tu hermosura Aspira el perfume de su feliz cipino Y sueña con nuestro idilio alabastrino Aquí te traigo estas gardenias Para que sepas que te adoro 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 Aquí te traigo estas gardenias ¡Gracias! 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 Aspira el perfume de su feliz cipino ¡Gracias! Y sueña con nuestro idilio alabastrino Aquí te traigo estas gardenias Para que sepas que te adoro Para que sepas que te añoro Aquí te traigo estas gardenias ¡Ah! Los ojos que tú tienes Son luz de mis amores Dime si ya no me quieres Moriré sin ilusiones Que en un momento quiero yo Decirte lo que siento Yo te juro serte fiel hasta el morir Si me amas tú Sublime Es el amor que yo he situado en ti Tú en cambio Ni un recuerdo guardas para mí Yo quiero unir nuestros corazones ya Para quererte y adorarte sin cesar No ocultes tus miradas Ni ocultes tus enojos Ven y escucha un momento Música 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 No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Cuando quieras quitarme la vida Ven, mi corazón te llama Ay, desesperadamente Ven, mi vida te reclama Ven, que necesito verte Sé que volverás mañana Con la cruz de tu dolor Mira, que forma de quererte Ven, que necesito verte Ven, mi corazón te llama Ay, desesperadamente Ven, mi vida te reclama Ven, mi vida te reclama Ven, que necesito verte Sé que volverás mañana Con la cruz de tu dolor Ven, mi vida te reclama 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 Penumbra en el jardín Romance vuelto a flor Un pétalo manchado de rocío Lágrimas de un amor Miento si digo que te odio Porque en el fondo siento que te quiero tanto Que no puedo más Eres gotita de mi llanto Que por su desencanto quedó congelada Y no pudo rotar Piensa que fuiste tú en mi vida Como una siempre viva Que en mi triste muerto Te obvio glorece Toda la miel Que en tu alma encontré No he de hallarle ninguna mujer Eres gotita de mi llanto Que por su desencanto quedó congelada Y no pudo rotar Toda la miel Que en tu alma encontré No he de hallarle ninguna mujer Así Hasta tu regla vengo amada mía Por tu cariño Por tu cariño que yo ansío tanto Escucha el eco de mi triste canto Que es el emblema de un cálido amor Me llamo bella, bella, angelical, ternura Tus ojos tienen mil encantos presos Que en el sopor de aquellos besos Quisiera mi alma morir mejor Lo hizo llorar mi triste gloria Que un dolor amargo Es el que te imploro Hoy al ver la vivita Mi amor aumentó Soy tu poeta Soy el soñador El que siempre Hace rondelas Para tu hermosura Más esta noche No sé si es tu amor La que me indujo Llegar hasta ti Busco este sol En tus miradas Ondas No sé si abrigas En tu pecho Míreme No hagáis que sea Mi vida creer Yo te idolado Con frenesí No abrirme Y me soltarás Sin duda ninguna Que un rayo De luna Entre a tu ventana Para acariciarte Mi serenata Con besos de plata Tu boca sensual Tus ojos divinos Mujer Mujer Inmortal Mujer Mujer En el jardín de los cerezos, cortaste niña que le habló, la perfumaste con tus besos y tu canto. Pero te fuiste de mi vela, y ya no sé si volverás, flor de cerezo en primavera, ¿en dónde estás? Aquella tarde probé de las cerezas también, en la quietud del jardín de los cerezos en flor, y prometiste volver a mi florido vergel, cerezo rosa sin ti no quiero amor, así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor, y en el jardín de los cerezos, en plena flor. No, no, no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre niña, no, no, ve que tu pare tira esa herida que jamás podré curar. Aquella tarde probé de las cerezas también, en la quietud del jardín de los cerezos en flor, Cerezo rosa sin ti no quiero amor, así esperando tu regreso, hice un altar de nuestro amor, en el jardín de los cerezos, en plena flor. No, 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 no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre niña, no, 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 ve que tu pare tira esa herida que jamás podré curar. Oh, 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 oh No me pidas que te quiera porque te estoy adorando Y solo vivo pensando en tu amor a mi manera Todo lo que había soñado son tus divinas caricias Tuve que pagar alpricias por ser el afortunado Toda la felicidad se ha quedado aquí en mi ser Ahora sé lo que sé sin rencores ni maldad No me pidas que te quiera porque te estoy adorando Y solo vivo pensando que tu amor es primavera Y solo vivo pensando Toda la felicidad se ha quedado aquí en mi ser Ahora sé lo que es querer sin rencores ni maldad No me pidas que te quiera porque te estoy adorando Y solo vivo pensando que tu amor es primavera Primavera ¿Por qué no han de saber? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ves llorando un día? Si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía No quiero arrepentirme de lo que pudo haber vencido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca Temi hasta que muera Hay que saber que la vida se aleja y nos déja y llorando aquí verá Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera Hay en mi vida un gran amor, un solo amor, el de tu alma Hay en tu alma intenso afán de ser tan solo para mí Nadie en el mundo llegará a separar nuestras dos almas Si Dios quería que tú y yo nos comprendiéramos así Ya no recuerdo cuántas veces tus juramentos escuché Solo recuerdo que con besos, con muchos besos te adoré La vieja historia repitió de nuestro amor incomparable Y para siempre vivirás en el altar del corazón Ya no recuerdo cuántas veces tus juramentos escuché Solo recuerdo que con besos, con muchos besos te adoré La vieja historia repitió de nuestro amor incomparable Y para siempre vivirás en el altar del corazón Del corazón Solo recuerdo que con besos, con muchos besos te adoré Soy prisionero del ritmo del mar Soy prisionero del ritmo del mar De un deseo infinito de amar Y de tu corazón Voy a tu corazón Voy a la playa a tu amor a buscar A la luz de la luna a cantar Mi desesperación Quiero llegarte a querer En un amanecer Con quietud de cristal Quiero llegarte a tener Ven En un atardecer En un atardecer De inquietud tropical Ven Mi cadena de amor a romper A quitarme la pena de ser Prisionero del mar ¡Gracias! Quiero llegarte a querer en un atardecer de inquietud tropical. Ven, mi cadena de amor a romper, a quitarme la pena de ser prisionero del mar, del mar. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mueren, si mis ojos no me engañan, tu belleza es igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te di mujer, yo te pude querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer, con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Si yo volara igual que una paloma, yo volaría en busca de un amor. Me pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco y me dijeran por dónde volabas tú. Vuela, paloma blanca, vuela, dile a mi amor que volveré. Dile que ya no estará tan sola, que nunca más me marchearé. Fuimos felices juntos, sin separarnos. Fuimos felices juntos, sin separarnos. Fueron testigos cielo, sol y mar. Solo quedaron recuerdos, tristes por ser tan lejanos. Me coste un ding-dong, campanas de amor. Vuela, paloma, vuela. En el jardín de los cerezos, cortas de niña que te aburrón. Amén. 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 Esperando tu regreso, quiso natar de nuestro amor, en el jardín de los besos, en plena flor. No, no, no podré olvidarte ni dejar de amarte siempre niña, no, no. Ve que tu partida es herida que jamás podré curar. Cerca del mar yo me enamoré, y como la luna, la brisa y la espuma también debe ser. La noche azul, noche trópica, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor. Y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. El mar nos arrulló. Pensando en nuestro amor, pensando en nuestro amor. Un beso nos arrulló. Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. Tu amor y mi amor. Los ojos que tú tienes. Eres, un luz de mis amores, dime si ya no me quieres, moriré sin ilusiones. En un momento quiero yo decirte lo que siento, yo te juro serte fiel hasta el morir, si me amas tú. Sublime es el amor que yo he cifrado en ti, tu encambio ni un recuerdo guardas para ti. La 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 la, yo quiero unir nuestros corazones ya, para quererte y adorarte sin cesar. No ocultes tus miradas, ni ocultes tus enojos, ven y escucha un momento, mis palabras a tu oído. Yo te juro serte fiel hasta el morir, si me amas tú. No ocultes tus miradas, si me amas tú. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Si mis ojos no me mueren, si mis ojos no me engañan, tu belleza es igual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que te di mujer, yo te pude querer, con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convirtiera en mujer, para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Que me hiciera valer, que me hiciera valer. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Aquí te traigo estas gardenias, para que sepas que te adoro. Aquí te traigo estas gardenias, para que sepas que te adoro, aquí te traigo estas gardenias. Ahí donde guardan sus cantos las olas del mar. Ahí donde nace la aurora, por mi un madrigal. Ahí donde guardan sus sueños y dichas truncadas, por tu falsedad. Luz en mi agonía, vida de mi vida, calma mi pena. Creí que tu vida era mía, y que tú me querías, como yo te quiero a ti. Canté la ilusión de mi anhelo, y hubo sol en mi cielo, y alegría de vivir. Pero déjame ser tuyo, tuyo eterna vez. Y yo sabré borrar el hastío del pasado, como quieras tú. Tienes en los ojos una gran tristeza, que en el exotismo de tu real belleza, dibuja el carmín. Y déjame quererte, que yo te aseguro, que este amor tan puro logrará, que llegues a quererme un día. Ah, 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 ah. ¡Ah, ah, ah, ah! Cerca del mar yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma también debes ser La noche azul, noche tropical Comprendió mis penas y entre sus anhelas yo pude soñar El mar nos arruñó pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor El mar nos arruñó pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor Tu amor y mi amor Bravo, hermosas páginas musicales Si yo volara igual que una paloma Yo volaría en busca de un amor Le pediría yo a las nubes que me ayudaran un poco Y me dijeran por dónde volabas tú Vuela, paloma blanca, vuela Dile a mi amor Dile a mi amor Que volveré Dile que ya no estará tan sola Que nunca más me marcharé Fuemos felices juntos sin separarnos Fueron testigos Fueron testigos cielo, sol y mar Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejanos De voz De voz de un ding-dong Campanas de amor Vuela, paloma, vuela Vuela, paloma, vuela Vuela, paloma, vuela Dile que ya no estará tan sola Y lo desespero Tiene que ser tan lejanos Que no estará tan lejanos A mi vida cansada y marchida llegaste una vez Y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor Es por eso que quiero decirte que tú eres mi todo Pero es por eso que quiero que sepas que sin ti me muero Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón Música Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión Y tu imagen será en mi existencia como una obsesión Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo Ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón De mi corazón Me espero Yo no voy a marcharme, no voy a alejarme Sin antes decir Sin antes decir Que lloro Que sufro Que lloro Pero al mirarte Tan cerca Tan cerca A mis manos Sin poderte Y así, quiéreme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte, en mi alma tu más grande altar. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé con tener una reina, que mandara en mis adentros, ya no tengo que buscarla. Porque en ti todo lo encuentro, ya no vas, dime que sí. Solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Toda una vida me estaría contigo, no importa en qué forma, ni dónde, ni cómo. Pero junto a ti, toda una vida, te salía a mi mando, te salía cuidando, como cuido a mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, siempre. Que eres en mi vida, que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida me estaría contigo, no le importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida me estaría contigo, no le importa en qué forma, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida me estaría contigo, no le importa en qué forma, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida me estaría contigo, no le importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida me estaría contigo, no le importa en qué forma, ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida me estaría contigo, no le importa en qué forma, ni cómo, pero опять me estaría contigo, no le importa en qué forma, ni cómo, pero jusquense. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.